vídeo patrocinado por eco flow que están muy buenas imagino que como yo has visto en youtube muchos vídeos que hablan sobre instalaciones solares o instalaciones fotovoltaicas de qué ventajas tienen de qué componentes y cómo se instalan todo eso está muy bien porque lo hacen en casas de campo donde tienen su tejado su espacio para el inversor para las baterías y una gran instalación pero tú tú vives en una casa de campo a que no vives en un piso pero imagino que tienes el mismo problema que ellos que es que la compañía suministradora de electricidad al final de mes te cobra mucho dinero en tu factura pues bien para que eso no ocurra y puedas disfrutar de una instalación fotovoltaica igual que a ellos hoy te traigo este equipo es el delta 2 de eco flow y con él vas a poder tener una instalación sólo en 15 minutos si es instalada por ti mismo qué ventaja tiene esta estación de energía solar pues mira tiene varias ventajas entre ellas que la estación en el interior de la estación ya tiene el inversor y la batería incluida además estas baterías tienen una gran ventaja sobre sus competidores anteriores que es que estas nuevas baterías son las LFP hasta el momento estos equipos montaban baterías de litio y su vida útil era aproximadamente entre 500 y 800 cargas bien estas nuevas baterías se pueden cargar hasta 3000 veces lo que te garantiza un funcionamiento interrumpido de casi 10 años tiempo suficiente para que puedas amortizar el equipo y te salga bastante económico bien el vídeo está cargado de cosas muy interesantes te voy a explicar cómo se instala como te he dicho anteriormente tú mismo lo vas a poder hacer en 15 minutos te voy a explicar también que tiene una gran ventaja sobre las instalaciones fijas que estas son portátiles y te la puedes llevar donde quieras puedes tener luz gratis donde quieras voy a dar con este equipo una voy a dar respuesta a una pregunta que seguramente tú te has hecho muchas veces que es cuánto te están penalizando todos los equipos eléctricos que tienes conectado ahora mismo en tu piso en la función stand by pues con este equipo vamos a poder saberlo y te lo voy a explicar durante el vídeo en fin el vídeo creo que está muy interesante que vamos a aprender un montón de cosas juntos y me encantaría que te suscribieras al canal si al final de él te ha gustado sin más vamos a dar el comienzo del vídeo y aprender a ahorrar dinero en las facturas del árbol comenzamos y lo primero que voy a hacer es descargar por completo la batería ya que el fabricante dice que una de las grandes virtudes que tiene este nuevo equipo es que la puedes cargar a red eléctrica desde 0 a un 80% en tan solo 50 minutos para ello voy a conectarle un sacador de pelo que tiene bastante consumo y voy a vaciarlas por completo seguidamente la voy a conectar a la red eléctrica y vamos a ver si es cierto y para que veas los vatios que está consumiendo le aplico primera velocidad después segunda y después segunda con doble resistencia posteriormente te explicaré toda la información que da la pantalla una vez que han pasado los 15 minutos de funcionamiento del sacador conectado a la estación la batería se ha gastado por completo ahora seguidamente vamos a hacer la prueba que dice el fabricante a ver si es cierto que en 50 minutos carga un 80 por ciento para ello voy a conectar el equipo a la red eléctrica del piso y vamos a colocar un cronómetro bueno y como ves ha cumplido sobradamente con las indicaciones del fabricante ha cargado el 80% en 47 minutos bueno y ahora sí ha llegado el momento más interesante de este vídeo donde le vamos a realizar las dos pruebas que anteriormente te he hablado para realizar ambas pruebas tenemos que fabricarnos esto un cable de corriente con clavija en un extremo macho y en la otra también y de línea aproximadamente de dos milímetros en adelante bien una vez que tenemos fabricado este cable lo que vamos a hacer es utilizar de alimentación nuestro equipo hacia la casa también sabéis que en la prueba que anteriormente de hecho era la casa la que alimentaba el equipo para cargar la batería pues en estas dos pruebas lo vamos a hacer al contrario entonces es muy importante que para ambas pruebas en la casa no haya corriente o sea como podéis ver tenemos corriente y yo me traigo este multímetro que nos dice que efectivamente en el enchufe hay corriente pues bien antes de conectar nuestro equipo para cualquiera de las dos pruebas que vamos a realizar ahora conectarlo a la vivienda tiene que estar el diferencial bajado y en este enchufe no puede haber corriente vale la primera prueba va a consistir en lo siguiente nosotros vamos a conectar este este cable y nuestro equipo va a alimentar a la vivienda tenemos que tener en cuenta que esta prueba lo más recomendable es hacerla con el frigorífico que esté en parada por temperatura con lo cual sería una prueba como si no estuviésemos en casa todos los electrodomésticos estarían conectados a la red eléctrica en este caso a nuestro delta 2 pero no estarían en funcionamiento bien eso nos dará el consumo en standby de todos los electrodomésticos que yo tengo ahora mismo conectados esa una prueba y la otra va a consistir en poner nuestro directador en la zona de la casa donde queramos bajar el térmico y con el cable que hemos fabricado enchufarlo en el enchufe que más nos interese además le conectaremos una placa solar a la entrada para cada vez vaya alimentando y esa placa solar la vamos a instalar en el balcón de nuestro piso así de esta manera tú vas a poder tener en tu piso una instalación solar igual que el que tiene una casa de campo en estas dos pruebas bueno vamos a ver qué ventajas tiene y cuánto rendimiento le podemos sacar al equipo y de cuánto nos podemos beneficiar así que sin más vamos a comenzar voy a ir al técnico y lo vamos a bajar comentarte también que en la primera prueba en la del standby luego haremos unos cálculos para saber qué consumo tengo yo y cuánto me gasta en un año completo sin más vamos a bajar el técnico ahora es el momento perfecto para realizar la prueba del standby el frigorífico como veis está conectado pero en parada por temperatura nos vamos al diferencial pulsamos y ya nos quedamos sin corriente ahora ya no tenemos corriente en el enchufe como veis no marca bien pues entonces ahora es el momento de encender nuestro equipo y con el cable conectarlo a la salida y conectarlo a la entrada de la vivienda le daríamos power y ya estaría alimentando en nuestro equipo a la casa con lo cual como veis ya tenemos luz porque ha sido el equipo el que la ha conectado pero estamos totalmente aislados de la compañía eléctrica seguidamente para que este consumo sea real en standby lo que voy a hacer es bajar todas las luces de la casa como si yo no estuviese ahora mismo en la vivienda y veremos qué resultado tenemos vale fijaros ahora mismo si yo pongo aquí me dice que en los enchufes hay corriente bien cuánto consumo está consumiendo nuestro equipo pues mirar el consumo en standby de todos los electrodomésticos y aparatos eléctricos que tengo conectado en mi vivienda es de 78 vatios hora y como veis la estación delta 2 sería capaz de mantenerme este servicio aproximadamente durante 25 horas continuas tenéis que tener en cuenta que ahora mismo el frigorífico está en parada por temperatura seguidamente voy a forzar el arranque del compresor y vamos a ver cuánto aumenta el consumo y ha pasado de 78 vatios a 237 vatios hora y el rendimiento ha pasado de 25 a 7 horas tener en cuenta que ahora mismo no hay ninguna placa solar que esté alimentando y contrarrestando el consumo que estamos teniendo ahora la siguiente prueba que le voy a hacer es conectar todas las luces de mi vivienda que son muchas y el frigorífico y vamos a ver cuántas horas es capaz el delta 2 de mantener una electricidad estable en mi vivienda como ves es capaz de mantener la vivienda con electricidad estable durante 6 horas la verdad que es bastante increíble y como he dicho anteriormente tenéis que tener en cuenta que ahora mismo no hay nada que le esté suministrando esa energía que se va gastando bueno y como estás viendo es mi equipo delta 2 el que está alimentando el consumo eléctrico de mi piso con lo cual tendríamos 6 horas de autonomía con un 93% las dos baterías tendríamos ahora mismo un consumo de 276 tened en cuenta que para yo grabar este vídeo tengo ahora mismo nueve bombillas led en el salón conectada que si no el consumo sería menor como hemos indicado anteriormente y bueno ahora mismo lo que es el inversor tiene una alimentación de 160 vatios que me está dando la batería alternativa pero tener en cuenta que estos vatios en el momento que nosotros le conectemos la la placa solar pues nos va a ayudar a subir el rango de horas que vamos a tener de autonomía por lo cual que quiere decir pues que seguramente vamos a tener un equipo que cuando no estemos en casa podremos usarlo sin ningún problema además si no vamos a utilizar electrodomésticos ninguno o sea solamente el frigorífico podremos tenerlos constantemente conectados eso quiere decir que hay un gran porcentaje de horas al día que el delta 2 nos va a estar ahorrando energía tan solo cuando tengamos que conectar vitrocerámica lavadora termoeléctrico o algún electrodoméstico así el consumo lógicamente se nos va a reducir bastante con lo cual bueno pues no sería justamente el equipo indicado pero si seguramente un 60 o un 70 por ciento de la hora de del día no las va a cubrir tanto toda la noche como el día vale bastante parte del día en el cual nosotros podemos estar trabajando y el equipo puede estar alimentando nuestra vivienda sin ningún problema todo dependerá de las placas solares que instalemos yo voy a hacer el ejemplo con una placa solar de coflow de 110 pero podrá instalar alguna placa de otros fabricantes que tenga algo más de rendimiento y podrá instalarla en el balcón de vuestro piso sin más voy a desconectarlo y vamos a hacerle la otra prueba que para ello hay que fabricar un cable para poder alimentar desde nuestro balcón con la placa solar a nuestro equipo en el sitio de la casa donde más nos interese sin más vamos a ello y antes de comenzar a instalar el equipo en mi piso te voy a explicar lo que me penalizan todos los aparatos eléctricos que tengo conectados durante un año comenzamos si un año tiene 8.760 horas y éstas las multiplicamos por los 78 vatios que me consume cada hora tendría un total de 683.280 vatios ahora estos vatios los paso a kilovatios y serían 683,280 kilovatios si la última factura eléctrica de un solo mes que he recibido me han cobrado 148,84 euros con impuestos incluidos y he gastado 596 kilovatios lo que tengo que hacer es dividir los euros entre los kilovatios que he consumido y me dará el precio de un kilovatio en este caso 0,249 euros bien esos 0,249 euros los multiplico por los 683,280 kilovatios que me ha gastado en un año y esto me dará el precio en euros en este caso 170,01 resumiendo mi casa en un año en corriente standby o sea corriente que yo no uso ni gasto me gasta 170,01 euros y entonces mira con esta cifra multiplicada por 10 años te da un total de 1700 euros ten en cuenta que el delta 2 más la batería precio oficial en 1998 euros pero ya te puedo yo decir que lo ha puesto en oferta a un precio mucho más bajo además con este equipo tienes más rendimiento ya que tiene unas características técnicas en el que puede hacer fácilmente funcionar una vitrocerámica de inducción por ejemplo y con él además tiene una libertad plena con lo que te lo puedes llevar a cualquier lado y esta energía solar gratuita la tendría disponible donde tú quieras y ahora sí ha llegado el momento de fabricar nuestro cable para la instalación solar tener en cuenta cuando fabricáis el vuestro la sesión del cable es recomendable entre 2 a 4 milímetros para ello como veis he comprado estas clavijas que abajo en comentarios te dejaré el enlace con un poco termo retracte y el soldador ya tenemos nuestro cable fabricado no preocuparos por saber cuál es el positivo o el negativo porque las clavijas lo pone una vez que ya tengo el cable fabricado te voy a enseñar la placa solar con la que voy a hacerte el ejemplo esta es una placa solar de eco flow pequeñita de 110 vatios tener en cuenta que aproximadamente dan un 33 por ciento menos de rendimiento máximo que dice el fabricante bien ahora como estás viendo la imagen la preparamos y la vamos a instalar tener en cuenta el rendimiento que ahora a continuación vais a ver si le colocásemos una placa solar de aproximadamente 400 o 500 vatios que es lo máximo que admite el equipo tendríamos pues eso con una placa de 500 vatios un rendimiento aproximadamente de entre 400 a 425 vatios ese vataje es suficiente como para que el equipo pueda estar realmente alimentado e inclusive usarlo no solamente para la corriente standby o del frigorífico sino para darle un uso habitual en la vivienda y tener una instalación solar como otra familia cualquiera en una casa de campo y así de esta manera aproximadamente quedarían las placas solares instaladas en el balcón de tu piso tener en cuenta que tenéis que hacer una instalación fija y segura para no hacer daño a terceros ni que sufran ningún percance vuestras placas solares bien una vez ya hecha la instalación nos vamos al interior de la casa y podemos fijar nuestro equipo delta 2 donde más nos interese yo en este caso lo he puesto en el cuarto de lavar y por qué te digo esto porque podemos conectar nuestro equipo a cualquier enchufe de la vivienda el que más nos interese y desde ahí alimentarla por completo seguidamente conecto el cable que hemos fabricado que es el de la placa solar y ya tendría alimentado nuestro equipo y como estás viendo esta pequeña placa solar a la hora del día en la que estamos me está entregando 55 vatios seguidamente bajo el térmico del piso y ya puedo conectar mi equipo delta 2 al enchufe más cercano una vez que conecte el cable y pulse el botón de salida tendré alimentado mi piso por el delta 2 vale mirad aquí paro el vídeo para que lo entendáis tengo ahora mismo un consumo de 89 vatios es porque hay conectada seguramente una tablet y es la diferencia que hay con el valor en la primera prueba y tengo una entrada a mi favor de 73 vatios pero estos realmente no son reales porque 55 vatios me está entregando la placa solar en este momento y unos 20 vatios me está entregando la batería alternativa y aquí te enseño cómo con dos simples cables y en 15 minutos tienes instalada y ubicada tu estación solar en el sitio de la casa donde más te guste y tu panel solar dando un rendimiento bastante alto en el balcón bien y antes de finalizar el vídeo te voy a hacer un breve resumen con la tabla de características para que veas lo que puede dar de sí este equipo el display es bastante completo y dinámico te marca las horas de funcionamiento que tiene el porcentaje de batería que le queda la entrada y salida de vatios y en la parte inferior te indica cada parte del equipo que está usando además en la parte superior derecha cuando se conecta el ventilador también te lo indica y como datos interesantes por ejemplo te puedo decir que da de salida 1800 vatios con picos de 2700 con el sistema Xbox exclusivo de EcoFlow también te ofrece una carga solar de hasta 500 vatios o sea que puedes poner paneles solares de un máximo de 500 vatios la verdad que un rendimiento bastante bueno porque normalmente no creo que tenga un consumo tan alto de 500 vatios constante y eso te mantendría el equipo prácticamente siempre cargado otro aporte interesante que tiene este equipo son sus baterías recuerda que son de LFP y te dan hasta 3000 ciclos de carga y está dotado de wifi y bluetooth bueno como el vídeo se ha alargado bastante deciros que voy a hacer un pequeño review puro sobre las características técnicas, todos sus puertos y la aplicación con la que puedes controlar el equipo desde cualquier parte del mundo con una calidad muy pero que muy buena ya os digo en el próximo vídeo os lo voy a enseñar y ahora sí ha llegado el final del vídeo espero que os haya gustado suscribiros al canal si es así para que podamos seguir viendo juntos cosas tan interesantes como esta sin más, nos vemos